Oye, ¿y esa chica, la vendedora, hizo algo que no debía? Ella no. Ella es una chica decente. Jamás se llevaría de aquí ni un alfiler, según me informó su jefe. Pero una amiga suya se robó en la sucursal de Guadalajara y estamos investigando. Qué alivio. ¿Por qué alivio, eh? ¿Eh? Pues, es que con esa carita de ángel, pues no podía ser de otra forma. Sí, algo hay de eso. Ah, y si hubiera estado envuelta en un robo, imagínate. Qué desilusión. ¿Desilusión? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿En qué puedo servirle? Disculpe, vive aquí Lupita López. Vivía. Hace algún tiempo que se mudó. Casualmente hoy me llamó después de tantos meses. Esta es la última dirección suya que tengo. ¿No sabe a dónde vive ahora? No, siéntese. Siempre fue un misterio. Nunca quiso decírmelo. ¿Por qué no la busqué en su trabajo? Conozco la dirección. Yo también la conozco. Pero a su trabajo solamente iré si no me queda más remedio. Ay. ¿Qué le pasa? Nada, nada. Un ligero mareo, señora. A ver, le sostengo el bebé. Gracias. Ven, 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 mi vida, ven. Hija, por Dios, ¿qué le pasa? Confiaba tanto en la ayuda de Lupita. Es mi mejor amiga. Y ahora la beba y yo no tendremos dónde pasar la noche. Bueno, esto es una pensión y tengo una recámara libre. ¿Qué dice aquí? Gracias, señora, pero... Bah, si no tiene dinero, no se preocupe. Alguna vez Lupita tampoco pudo pagarme. Yo no me morí por eso. Le traeré un vaso con agua. Venga, venga su beba. Gracias. Dios mío. No me abandones, te lo suplico, no me abandones. Carlos. Carlos, ven. Espera. Perdón, eh, espera. Tengo que hablar contigo, ándale, por favor, ven. Espérate. Ándale, es urgente. Sí. Bueno. ¿Qué te pasa? ¿Estás loco? ¿No puedes esperar? No, no, no. No puedo. Bueno, te escucho. ¿Qué te pasa? ¿En qué nuevo lío te metiste? Carlos. Carlos Pérez. Mi gran amigo, mi hermano del alma. Eres el primero en conocer la noticia del siglo. ¿Y cuál es la noticia? Voy a empezar a trabajar en la empresa de la familia. ¿A bajar? ¿De así? ¿No? Sí. Mira, claro, todavía no tengo el trabajo, pero hoy mismo se lo voy a pedir a la abuela. Y como ella es la que manda en la empresa, me va a decir que sí. Así que desde mañana voy a ser empleado de almacenes Roche. Por supuesto con otro nombre. ¿Y cuál será ese nombre? Carlos. Carlos Pérez. Exactamente. Mira, Alfredo. Vamos a ver. Un millón de veces me has propuesto disparates, pero este rebasa todo el mundo. Bueno, es que me encanta la aventura. Una cosa es la aventura. Y otra se me encanta disparate. Trabajando en almacenes Roche y como Carlos Pérez. Es que conocí a una chica. Es que no me extraña. Te pasas la vida conociendo chicas. ¡Padrino! Lupita, hija. Qué bueno que viniste. Dime. Estaremos tras las rejas. No, padrino. No nos han descubierto aún. Jesús, es que cuando yo vi entrar al presumido ese insoportable del Molina y que te empezó a decir que los detectives te querían investigar, yo pensé que habían descubierto tu tramo. Bueno, por llamarla de alguna manera. Tranquilo, padrino. Sí, tranquilo. Querían informes de Rosa. ¿Se acuerda de ella? Rosa. Trabajábamos juntas en Guadalajara. Parece que cometió un robo y huyó rumbo a la capital. Dejó una carta diciendo que me buscaría. ¿A ti? Oiga, pero qué mala costumbre la suya, padrino. ¿Qué costumbre? ¿Llamarle trampa a lo que únicamente es un sueño o una travesura? Invades propiedad ajena. Duermes y comes en lo que les pertenece a otros. Bueno, pero todo eso se disculpa porque eres la pícara soñadora. Déjame que te cuente. Hacía más de tres años que no pisaba el almacén. Ahí para mi gusto hay demasiado movimiento. Es una colmena y las abejas suelen ser peligrosas. Sí, empiezo a entender. Esa chica trabaja en el almacén. Exacto. En el departamento de juguetería. ¿Tú has visto cuando tocas un cable que no está aislado y te sacude el toque que te da? Por lo mismo sentí con Lupita. ¿Qué llama Lupi? Estaba sentado en la antesal esperando a que el tío Federico me diera un dinero y... Y ahí estaba ella. Esperando verlo para no sé qué asunto de rutina. Platicamos. Me impresiona. ¿Es bonita? Eso tiene una importancia relativa. Tengo mujeres bonitas por docenas. Ajá. Eso es linda. Además de trabajar y estudia. Es bonita. Trabaja y estudia. No cabe duda. Es un bicho raro, Alfredo Exactamente Alfredo Hola Tengo que hablar contigo ¿De algo importante? Sí, muy importante Ayer me llamó Bárbara, está muy enfadada contigo Bárbara Mira, te aseguro a mi hermana que eso no me va a quitar el sueño ¿Y por qué se enojó? Porque este sinvergüenza, la ha dejado plantada tres veces ¿Sinvergüenza? Sí ¿Sinvergüenza? ¿No crees que es una falta de respeto tratar así a tu hermano mayor? Dice que te habla la casa y tú das instrucciones para que digan que no está Ay, por favor, Mónica, ¿para qué tanto drama? Bárbara sabe que tengo novia Bárbara sabe, como lo sabemos todos, que tu noviazgo está sostenido con alfileres Mira, Mónica, vamos a hacer una cosa La próxima vez dile que se quede sentada esperando mi llamada para que no se canse ¿Sí? Un día encontrarás alguna que te hará ver tu suerte Y te hará pagar todo lo que le has hecho a las demás Te van a dar una cucharada de tu propio chocolate Eh, no, a ver, ven No, ya, ya, no te aguanto ¡Qué bárbaro! Niña Niña ¿En qué piensas? ¿Que no veo que te concentres? Esta mañana cuando me llamó a su oficina el señor Rochil Conocí a un muchacho que venía a pedir trabajo ¿Ah, sí? Parecía tan bueno y tan necesitado Ojalá que haya tenido suerte Ay, no se imagina, padrino Era tan guapo Bueno, ¿y cómo se llama ese muchacho tan... tan bueno, tan amable y tan guapo? Carlos Pérez 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 Debe ser austriaco Ay, padrino Es que como apellido no es muy original Pero sí muy guapo La cotidianidad de mi vida me está matando, Carlos Todos los días lo mismo, lo mismo Necesito algo nuevo Un... diferente, un reto ¿Qué quieres decir? ¿Qué piensas convertir a esa chica del almacén en otra de tus aventuras? Mira, ya el tiempo determinará lo que será ella en mi vida Me causó una impresión diferente Encantadora Una chica distinta a todas las que conozco, pero... No quiero equivocarme Por eso quiero tratarla dentro de su ambiente Saborearla en su propia salsa ¿Y por qué para saborearla en su propia salsa usas mi nombre y no el tuyo? Carlos Si Lupita supiera Desde el primer momento que soy el nieto de la dueña El... heredero Del imperio de los almacenes Roche Su conducta hacia mí sería... Distinta Y cuando la hayas conocido bien, ¿qué piensas hacer con ella? Seducirla No especulemos con el futuro, hermano Hehehe 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 Hehehe